Hola Socráticos, ¿cómo están? Soy Sócrates el guitarrista y hoy día les traigo un vídeo que me habían estado viendo harto. Les voy a explicar con detalle cómo se usa este pedal. Lo que escucharon recién era este pedal, el multiefecto Zoom G2.1NU y les voy a explicar hoy día eso, cómo funciona paso por paso para que entiendan la mecánica de la configuración de este pedal. No se lo pierdan que les dejaré unas sorpresas hasta el final del vídeo. No sé qué sorpresas pero algo saldrá. Ok Socráticos, lo primero que les voy a mostrar las entradas y salidas que tiene este pedal multiefecto digamos. Y tiene una, dos, tres, cuatro, cinco. Input es obviamente la entrada, aquí va la guitarra. Output o phones dice, se pueden conectar unos audífonos o se puede conectar alguna salida a la que tú quieras, a un amplificador, a una mesa por ejemplo, a una tarjeta de audio, etcétera. Control in, este control in, no sé muy bien para qué es. Tendría que revisar el manual. Lo voy a revisar y lo voy a poner aquí mismo en la pantalla. Este USB es para conectarlo al PC. Este pedal multiefecto se puede conectar al PC y se puede usar un software para administrar los patches que uno va grabando, las configuraciones de todos los efectos. Así es que ese USB es para eso. También se puede actualizar la firmware de la pedalera. Este obviamente es el el switch de power para encenderlo, apagado, encendido. Y esta es el conector de voltaje donde va la fuente de poder. Si ustedes quieren conectarlo a una fuente de poder de 9 volts, 500 miliamperes. Eso es lo que necesita. Este pedal multiefecto no viene con una fuente de poder. Así es que tienen que comprarla aparte o ponerle pilas. Como describiendo, el pedal es bastante robusto, es entero metálico, excepto esta parte de abajo, que es plástica. Esta parte es toda plástica. Tiene aquí un compartimiento donde se le pueden poner pilas. Una vez yo hice ese experimento de usarlo con pilas, pero lamentablemente no me fijé. Se me acabaron las pilas mientras estaba tocando en vivo. Así es que no fue muy buena idea usarlo con pilas. Mejor usenlo con un eliminador de pilas o fuente de poder. Lo pueden conectar ahí. Y eso es una construcción bastante robusta, toda metálica. Este pedal yo lo encuentro bastante bueno. Es metálico también. Tiene acá una superficie de goma. Lo único que encuentro es que es un poco chico, ¿ya? Pero... Y claro, un poco corto el juego que tiene ahí de movimiento. Un poco corto. Pero aparte de eso, está bastante bien el pedal y por el precio, bastante bueno. Yo lo compré este alrededor del 2012 o 2013 de haberlo comprado. No recuerdo bien la fecha. La fecha exacta. Entonces ahora lo vamos a conectar. Aquí va el ampli. Aquí va la guitarra. Y aquí va la fuente poder. Ahora lo encendemos. Les voy a explicar primero los switch, los botones y las perillas. Cuando uno recién lo enciende, uno... A ver, voy a hablar de cuántos bancos tiene en realidad. Este display sirve para ver los... La cantidad de bancos. Aquí estoy en el banco 00 y dice Scoops. Tienen que leerse el manual porque en el manual sale qué significa cada una de estas cosas. Entonces ahí sale... Acá salen los números y acá salen los... Obviamente los... El nombre. Se le puede poner un nombre. Esta pedalera tiene 100 bancos que ya vienen preprogramados, que no se pueden modificar y tiene aparte de eso, 100 bancos más en los que tú puedes programarlo con los efectos que tú quieras y dejarlo a la pinta como tú quieras. Casi como tú quieras. Porque tiene ciertas reglas dentro de la cadena de pedales que vamos a ver más adelante. Ok. Súper fácil. Vamos a ver estos dos botones. Son para irse moviendo hacia arriba en los bancos. Acá, por ejemplo, estoy en el banco 0 y con este botón voy moviendo hacia abajo. Con este hacia abajo, con este hacia arriba. Ahí estoy en el banco 0, que son los bancos que ya vienen preprogramados y suena así. El otro banco suena así. Y así sucesivamente. 100 bancos y con distintos nombres. Con este subo, con este bajo. Así de simple. Voy subiendo de uno en uno. Ojo con eso. También, este, si tú lo aprietas los dos botones al mismo tiempo, ahí puedes tener un afinador. Estoy desafinado. Ah, el afinador. Tienen que ver acá las luces. Esto tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete botones. Este de al medio es cuando está afinado y marca verde. Cuando marca mucho hacia acá, hacia la izquierda. Cuando marca hacia la izquierda en rojo, como eso, es porque está muy bajo el tono. Y cuando marca más hacia la derecha en rojo es porque está muy... Muy... Muy arriba el tono. Entonces tiene que quedar ahí en verde. Vamos a aprovechar la final. Ok. Súper fácil. Con este subo, con este bajo. Después tengo estos botones de acá. Aquí hay distintos botones. Uno dice banco, que es para subir en los bancos y voy subiendo de 10 en 10. Lamentablemente este no lo puedo controlar con el pie. ¿Por qué? Tengo que hacerlo con la mano, porque es muy pequeño. Con este subo, con este bajo. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos dos botones? Es subir y bajar, pero de 10 en 10. Lo mismo que estos, pero estos suben de 10 en 10 y bajan de 10 en 10 en los bancos. Después tengo este, que es para... Dice Store y Swap. O sea, es para guardar o para intercambiar efectos en los bancos. Acá, bueno, no vamos a hacer nada porque no hemos hecho nada. Después lo vamos a ver cómo se usa. Este Direct es para... La pedalera tiene dos modos. Un modo directo, que es conectándolo directo, digamos, a una mesa de audio y después saliendo por unos power ramps. O en un amplificador, directo a un amplificador de guitarra. Entonces tiene esos dos modos. Cuando yo aprieto, y aquí está en rojo, Direct, me aparece aquí al medio, Cab. Cab significa qué tipo de gabinete voy a usar. Bueno, eso lo podemos explicar después. También tiene este Play Stop. Que es una batería. Este Tab es para darle el tiempo al delay. Es para definir, digamos, el tiempo al delay. Que uno lo puede hacer apretando ese. Después tiene el USB Global. Es para cuando uno conecta la pedalera al computador por USB. No vamos a hablar mucho sobre eso porque no lo vamos a usar. Me voy a concentrar más en estos cuatro, que es lo principal que ustedes tienen que saber y aprender. Esta rueda es la rueda principal de la pedalera. Acá están todos los tipos de efectos que tiene esta Pedal Board. En este modo, bueno, acá tiene un puntito. No sé si se alcanza a ver ahí en el video. Pero tiene un puntito que señala en dónde estoy parado, digamos, con la rueda. Es una rueda que va girando así. Ya. Acá está en el modo Play, que es cuando uno está tocando. Y uno puede cambiar estos modos y sin modificar nada. Cuando uno está en el modo Play, no se modifica prácticamente nada de lo que uno está haciendo. Porque es para tocar no. Luego tenemos un modo aquí. El primer modo que es Comp. Aquí dice Off. Ese modo es el modo de compresión, obvio. Si yo lo activo, estoy con compresión. Ahí tiene los parámetros que son Sense, Attack y Level. Acá esto es bien simple. Siempre que uno entra, por ejemplo, aquí estoy en el modo de compresión. Pongo modo de compresión. Y para modificar el modo, cada uno de los parámetros que tiene aquí, estos tres, yo muevo estas tres rueditas. Estas tres ruedas que están acá, estos tres potenciómetros, representan estos tres que están acá. Entonces yo lo subo aquí, están seis, y lo subo un poco, y sube ahí. El Sense. Attack, Slow o Fast. Y acá está el Level, que vendría a ser siempre el Level, es el volumen. Lo que les expliqué aquí, en el modo de compresión, y yo moviendo esto, moviendo esto, esta es la lógica de toda la pedalera. Esa es la lógica. Y uno modifica aquí, con estos potenciómetros, y se activa o se desactiva con cualquiera de estos dos botones. Ahí, Off, y ahí On. Ya, una vez que uno lo activa, acá, en la parte de acá, se ve una pequeña flecha, acá arriba, donde dice Comp. Eso es porque tiene distintos modos de compresor, en este caso. Tiene un compresor, en el modo compresor, pero hay distintos modos de compresión. Entonces uno, con estos dos botones, va subiendo o bajando, con este sube, con este bajo. Ahí sube. Rack Comp. M Comp. Y tiene esos tres modos nomás, en este caso, el compresor. Lo vamos a dejar apagado. Después tengo EFX. EFX son distintos efectos, en realidad. En el modo EFX. Entonces tiene, por ejemplo, un autobah. Me voy moviendo con estos. Resonance. Booster. Resonance. Autobah. Booster. Trémolo. El trémolo también, aquí empieza a parpadear el tap, porque yo lo puedo setear con el tap. Ahí, por ejemplo. Entonces, trémolo es un efecto que se puede setear con el tap. ¿Qué otro tiene? Ring Mode. Y lo mismo, todos los efectos se controlan con estos tres. Siempre les van a aparecer tres, o a lo mejor dos, de estas perillas. Entonces lo controlan con estas perillas. Ring Mode. Slow Attack. Octavador. Es un guaguá. Por ejemplo, para controlar el guaguá, ahora vamos a hablar de este pedal. Para controlar el guaguá, hay algunos efectos que se pueden controlar con el pedal y otros que no. Siempre se puede controlar algún parámetro, y en algún caso, de algunos efectos, se le puede cambiar el parámetro que uno controla con el pedal. Todo eso está bien explicado en el manual, con detalle. Yo no voy a entrar en mucho detalle, sino que voy a dar un ejemplo acá. Por ejemplo, estoy en el guaguá. Si se fijan, acá lo muevo, el pedal de expresión, y lo que hace es bajarme el volumen. ¿Por qué? Porque acá dice, acá están todos los efectos que se pueden controlar. Y acá dice volumen. Entonces está controlando el volumen del pedal box, que es un guaguá. Entonces yo aprieto este pedal a sine, y le pongo aquí en FFX, y ahí va a controlar el guaguá. Ahí controla el drive, que es el... Después lo vamos a ver en la distorsión. Si no quiero que controle nada, entonces lo voy bajando ahí, hasta que se apagan todas estas luces. Ahí no controlo nada con el pedal de expresión. ¿Qué más tiene este FFX? Ahí tiene un emulador de un Crybaby, el otro era un emulador de un guaguá box, etc. Y no hay mucho más. Todos estos son... Hay algunos que son emuladores de pedales, otros son emuladores de amplificadores, etc. Todo eso lo pueden ver en el manual de la pedalera. Después tiene este modo, que es el ZNR, que es el Noise Reduction. Si se dan cuenta, tiene solo un parámetro que dice que es el Threshold, THRSH, y que se controla con este. No tiene otra cosa más, acá. Threshold es en realidad el umbral. Y qué sin duda lo va a hacer. Video sin duda.